Esta es la vida que yo me merezco cara En la comodidad de los muebles de Jamal Mami, ya está tu mascarilla Bueno, mija, ven a aplicarme la can en el mueble Ven, acostadita, aquí, bien rico Ya, mami, esta es la mascarilla que te voy a aplicar Mijita, ¿esta mascarilla para qué sirve, mami? No crees tú que esto es cualquier cosa, cualquier cosa Tú sabes que ya son cosas especiales Esta mascarilla sirve, cierra los ojos Sirve para resuminicimientos Sirve para vitaminas, la piel Para hidratar la piel, para exfoliación También sirve, mami Y una cosa importante es que fortalece el crecimiento De cejas y pestañas Cierra el ojo bien, cierra el ojo bien, eso sí Cuidado, ya te voy a ir ya en el ojo Está bien, y che, bastante Por las cejas, pa' que me cuida bastante Crecimiento Y las pestañas también, eso, mija Eso, mija Eso, me está dando como sueño, niño Ya, pues cárte, don mija, no te preocupes Bueno, mija, está bien Echa eso, tú me vas a echar Yo te sigo aplicando aquí lo último que me falta ¡Oh, Briseida! Esta cosa me está picando en la cara, niña Se me quiere caer la cara, rasquiñero que tengo Ay, mami, pero tú sí eres corroncha No ves que esas son las vitaminas que están actuando Tienes que dejártela otro ratico Una hora, dice ahí en el tratamiento más Oye, que voy a andar yo esperando Usted sí es brúzame Voy a quitarme esta cosa enseguida Que no aguante ese rasquiñero, carajo ¿Qué es rasquiñero? Dios mío Ah, bueno, ve, ve, quítatelo, quítatelo Es que por eso es que no funcionan los tratamientos Porque si quieren quitar las cosas es cuando le da la gana Y no de la experta, que es la que sale Oye, menos mal Porque ya me tenía la pura esta cosa Bueno, ¿y la porquería esta por qué se ría, Briseida? Ay, mami, qué linda quedaste Quedaste espectacular Tienes que darme los agradecimientos a mí Mira, quedaste tan joven Que hasta una ceja te está saliendo de nuevo Para que veas tú, el tratamiento está perdido ¿Cómo así? ¿Tú por qué eres tan sapa, pera? ¿Por qué eres tan sapa? Bueno, dañándole la felicidad a la señora esta Haciendo desastre y renegando ¡Briseida, te voy a matar! Oye, el día que me la acabó El sabor de la porquería ¿Cómo es que me hiciste tu alma que me dejaste sin ceja? Mami, yo lo que quería era de este bella, mami Ay Oye, ¿cómo es posible? Esto es lo último, Dios mío ¿Qué tal donde duró una hora más y me cae la boca? La porquería esta me dejó sin ceja Eso es porque no se la dejaste más tiempo Ay, esta cuarentena la estamos viendo loca Ay, 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 ay ¡Gracias!